El Señor respondió a Job desde la tempestad diciendo, ¿Has mandado alguna vez en tu vida a la mañana? ¿Le has indicado su puesto a la aurora para que tome a la tierra por los bordes y sean sacudidos de ella los malvados? Ella adquiere forma como la arcilla bajo el sello y se tiñe lo mismo que un vestido. Entonces a los malvados se los priva de su luz y se quiebra el brazo que se alzaba. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano? ¿Se te han abierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra? ¿Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra? Indícalo si es que sabes todo esto. ¿Por dónde se va? ¿A dónde habita la luz? ¿Y dónde está la morada de las tinieblas? Etcétera. Este capítulo 38, queridos amigos, es la respuesta de Dios después de un gran discurso de cuatro amigos en realidad de Job que comienzan a hablar y le quieren hacer entender que Job es culpable. Y sin embargo, Job, desde el capítulo 1, versículo 1 al 5, se nos presenta como el hombre más honesto, más bueno, más honrado ante el Señor. ¿Qué es lo que pasó entonces con Job que cayó encima de esta desgracia en su propia vida? Y aquí entonces el Señor le responde, querido Job, el asunto es que tú eres una criatura. ¿Handé como criatura? Remanotante hoy. Sos limitado. Y entonces todo lo que te pasa es parte de tu creaturalidad. Porque muchas veces la gente, porque muchas veces la gente, porque está enojado con Dios, no, la creaturalidad es parte de nuestra esencia. Pero lo importante es lo de Job. No por eso vamos a pecar contra Dios, no por eso vamos a ser malagradecidos contra Dios, sino que vamos a entender nuestra limitación y vamos a hacer siempre el bien en la medida de nuestras posibilidades. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.